Oh, sí, crezco y dice, te lo entiendo, mi Señor, recibe el regalo de mi amor, 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 así Hoy venimos dispuestos a recibir el regalo de amor de Dios, ¿verdad que sí? El doblar la rodilla, el encontrarnos sumisos delante de papá, es lo más maravilloso que nos puede ocurrir, nos hace sentir grandes, porque grande está sobre nosotros, porque cuando doblamos la rodilla, cuando nos rendimos todo nuestro ser a Cristo Jesús, simplemente le estamos entregando nuestra vida, y Él va a tomar el control, y a Él le encanta rodearnos, porque le estamos cediendo todos nuestros terrenos para que Él empiece a componer cada estructura, y hacernos hermosos, lindos, maravillosos, Él es el Señor de la creación, Él es el Señor de nuestro ser, Él ha comprado este precioso ser con costo caro, su sangre misma, la sangre bendita, por eso venir delante de su presencia es lo más hermoso, precioso, maravilloso que nos pueda ocurrir en este día y en el resto de nuestros días, vamos a abrir nuestro corazón, nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestro oído, a la voz de Dios, a la voz del Señor, vamos a rendirnos delante de Él, vamos a consagrarnos en su altar, vamos a hacer su voluntad perfecta, vamos a exponernos a su luz brillante, hermosa, que disipa la oscuridad de nuestro ser, vamos a presentarnos delante de Él, todo lo que somos, aún nuestras debilidades y efectos, Señor aquí estamos, te ofrecemos en todo nuestro ser, queremos recibir ese regalo precioso, tuya misma en medio de nosotros, nos rendimos delante de ti, permitimos que tú hagas, conforme a todo lo bello y hermoso que sabes hacer, en medio de tu creación, aquí estamos tus hijos cautivados por tu voz, nuestro mayor deseo es conocerte cada día más, y nuestra ofrenda en esta mañana es rendirnos, rendir nuestros miedos, rendir los problemas, rendir nuestras dificultades, nuestras inseguridades, nuestras impotencias y dejarlas aquí delante de tu altar, gracias por todo lo que traes en esta mañana para nuestras vidas, vamos a confiar, tú sigues siendo Dios en medio de nosotros, te amamos y solamente tú eres el que nos das esa paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, nos tomamos de tu mano, Señor, y ahí hacemos una conexión perfecta de seguridad, de amor, de entrega, de unidad, de comunión, gracias por este tiempo, que hermoso, este es mi saludo cordial en esta mañana a través de la señal de desafío medios, vida para tu corazón, que hermoso entrar así, estoy extasiada, enamorada de mi Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por todo lo que son en medio de cada uno de nosotros, les envío mi abrazo fraternal, mis mejores deseos para que cada situación, cada circunstancia de tu vida esté rendida al trono de la gracia, a los pies de Cristo, Él tiene el control si tú se lo entregas, les declaro esa hermosa bendición, la maravillosa, la grande, la que tanto estás esperando, Dios es un Dios de complacencia, Él quiere que estemos rendidos ante Él, porque Él simplemente anhela entregarnos de sus riquezas, de su abundancia, de todo lo que es Él en sí mismo, hermoso, un saludito cordial a todos los que me escuchan, Mayra Lavallene, está orando mucho por ti, mi preciosa, bendiciones, saludos a todas las chicas de Ecuador, a Mayra, no me acuerdo ahorita el nombre de la otra chica que está en Ecuador, hay como dos o tres hermosas que me siguen, un saludo a William Fernando Rincón, a Jorge Avendaño, a Jairo Ortiz, a José Granja, el viernes pasado habíamos hablado de todo ese homenaje que le estamos haciendo a los hombres, a los caballeros, a los rendidos al Señor, a William Teo Sánchez, a Yuseti Bonilla, a Noy López, a Juan Pablo Rodríguez, a Julio García y bueno, podíamos extender toda la lista, vamos a estar orando chicas por ellos, para que sus corazones también se aprendan a rendir delante del Señor, para que ellos dejen también sus cargas, para que ellos también sientan el amor perfecto de ese Dios que todo lo puede, que todo lo alcanza, que todo nos lo proporciona multiplicadamente, eso es hermoso, entonces vamos ahí donde tú estás a orar por tu esposo, vas a orar por tus padres, por tu papá, si todavía existe, vamos a orar por los compañeros de trabajo, por los vecinos, por los familiares, tu tío, tu primo, bueno, todos esos hombres preciosos que engalanan también este mundo con su fuerza varonil, con las ideas brillantes que tienen, con todo lo curioso que son y que son portadores de bendición, son la cabeza, los sacerdotes de casa, de familia, de ministerios, los bendecimos a todos, reciban esas bendiciones grandes, yo bendigo a mi padre, mi papá terrenal, manifestarle que lo amo mucho y que oro mucho porque su corazón también esté rendido a los pies de Cristo, que todas estas enseñanzas cautiven nuestro corazón y que nos podamos encontrar todos en el cielo cuando ya estemos en la celebración, en la fiesta preciosa celestial. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra, saludo cordial a todos los que se conectan en este momento y los que se van a conectar más adelante. Empezamos con el libro de Jeremías en el capítulo 10, en el versículo 23, dice Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino. Ayer hablábamos de eso y al Señor le ha placido integrarnos un poquito más en ese camino de bendición. Entonces, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ya lo habíamos hablado ayer. Nuestro Padre Dios es el que ordena nuestros pasos. Nosotros mismos nunca podemos determinar cómo vamos a andar, sino qué debemos hacer en el camino. Vamos a seguir ese ritmo del Señor. El Señor nos marca un paso, ¿verdad? Vamos a seguir ese ritmo y vamos a aprender a caminar. Vamos a imitar el caminado. Mira que a nosotros, los seres humanos, nos identifica el caminar, ¿verdad? Hay personas que caminan súper rápido, otras más lento, otras con estilo, otros no tanto. Pero también eso nos identifica, está dentro de nuestra identidad, ¿verdad? Y Jesús tiene un caminar precioso, un modelo de caminar excelente, de victoria. Y tenemos que andar en ese paso. Debemos guiarnos por ese ritmo que nos marca el Señor. Caminar de acuerdo a su manera de andar. Y en el andar de Dios se cumple un camino bien determinado. Jesús anduvo por ese camino con su Padre. Y esto es tan importante, tan importante, porque Él no lo hizo solo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo sé hacer esto. O sea, con el Ego... No, no. El ejemplo perfecto de humildad, de nobleza, de sencillez, de obediencia al Padre. En todos los pasajes que tú encuentras en la Biblia, Él buscaba al Papá, al Padre de Dios. Le consultaba. Y Él andaba en los caminos de Papá. Y se tomaba de la mano de Papá. Y pedía su asistencia. Entonces, es en ese andar de Dios, buscando su voluntad perfecta. Buscando cuáles son los planes que tiene para cada uno de nosotros. La amistad con Dios significa enemistad con el mundo. Y me refiero a la manera de vivir, a la manera de pensar, a la manera de actuar. En el mundo se ve mucho egoísmo, mucha violencia, mucho deseo de poder, de egoísmo, etc. Se puede nombrar un listado inmenso de las cosas que en el mundo se vive. Pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia del mundo porque tenemos la luz brillante, fulgurante, preciosa, limpia, pura de Cristo Jesús en medio de nosotros. Somos luminares de Cristo. Somos antorchas de Cristo que entramos a iluminar la oscuridad de este mundo y debemos tenerlo en cuenta. ¿Y cómo lo hacemos con tu pensar, con tu actuar, con tu manera de ser, con tu manera de hablar? ¿Cómo estás marcando el paso para los que te siguen? Vamos a confiar porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios sigue desarrollando en nosotros identidad. Somos hijos del Dios precioso, del Dios bueno, del Dios sobrenatural, del Dios todopoderoso. Y tenemos que tener esa comunión vital con Él. Y comienza cuando muere nuestra vieja vida, nuestra vieja manera de vivir. Y lo aclaro, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida sufre una transformación, un cambio. No volvemos a ser los mismos, porque entramos a un terreno celestial, porque se nos marca un paso hermoso, tierno. Una capacitación más allá de nuestro entendimiento, porque es sobrenatural, porque es celestial, porque está en las alturas. Y tal vez cuando empezamos a pisar la entrada vamos muy bien. Pero en la medida que avanzamos y entramos en esos procesos maravillosos, vamos transformando, vamos siendo transformados. Y yo estoy cediendo mis terrenos para que haya haya más luz en mi ser, para que todo lo que ha generado dolor, angustia, mi vana manera de vivir, mi vieja manera de vivir, mis egoísmos, mis deseos de apabullar a otro, de solo querer las cosas para mí, los demás no me importan. Eso va quedando atrás. Tú tienes una nueva forma de pensar, de sentir, de mirar, de amar, de caminar. Y eso es bello. Y eso es en la comunión vital con Él cuando comienza nuestra nueva vida. Dejamos esa vieja manera de vivir. Estoy hablando de la vieja manera de vivir. Tenemos que cambiarnos al vestido nuevo, al vestido blanco, puro. El de la novia que espera a su novio, Cristo Jesús. Qué lindo. Ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Entonces cuando comienza nuestro andar con el Dios vivo, con el buen pastor que hablábamos ayer, si perdemos el camino por un tiempo y nos humillamos, Dios, Él nos trae de vuelta. Y el profeta lo dijo, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Eres tú, Señor, el que nos guías, el que marcas el ritmo de nuestra vida. Y para asegurarnos que no estamos a la deriva, lejos de la ruta, para estar seguros de no desobedecer o de pronto no cuestionar su palabra escrita, debemos pedir al Señor diariamente que nos guíe nuestros pasos conforme a sus promesas, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Vamos a decirle que no permita que nos domine la terquedad o el pecado. Importante, ¿verdad? La palabra de Dios son mandamientos que deben ser obedecidos por sus hijos. El testimonio que tenemos que compartir, el precepto de que tenemos que practicarlos para ganar bendiciones, promesas, alcanzar metas, sueños. La promesa que debemos reclamar y la forma en que tenemos que seguir ese andar, ese caminar con Cristo. Las Escrituras nos revelan simplemente lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Tener esa comunión. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere hablar constantemente contigo. Dios quiere consentirte. Dios quiere regalarte, darte abundantemente. Y esa palabra se revela en Él. Cuando leemos estamos desconociendo quién es Él, qué hace por nosotros, cómo nos consiente, cómo nos sorprende de su santidad, de su justicia. El Señor nos promete que si nos desviamos tal vez a derecha o izquierda, tal vez nos salimos del camino. Recuerda que tenemos un enemigo y ese enemigo camina en el mundo. Esos egoísmos, esas ansias de poder, esos pensamientos malignos de quién vienen. No vienen de Dios, vienen del contrario. Y a veces vamos en el camino derechitos, confiando en Dios y de pronto, pss, pss, y tan. Desviamos la mirada y perdemos el ir derechitos. No nos vamos a dejar seducir por esas cosas. Tenemos que ser centrados. Nuestro centro y tal es Cristo Jesús. Y si nos desviamos, sea derecha o izquierda, no vamos a percibir. Ayer les decía, me pareció tan fantástico que a las espaldas el Señor nos está guardando. Oye, oye, Rosy, no es por ahí. Escucha mi voz. Y a la espalda nos está escuchando. Nos está llamando, perdón, y yo estoy escuchando. Este es el camino, Rosy. Ponle tu nombre. Este es el camino. El camino es conmigo. Yo tengo toda la provisión para que vayas cómodo, confortado, seguro. De pronto va a haber frío, pero yo tengo el abrigo. De pronto vas a tener hambre, yo tengo el alimento. Yo tengo todo bajo control. Vamos a andar en ese camino. Él es el camino. Vamos a andar en Él. Gracias, Padre, porque nos capacitas con este amor. Qué lindo. Entonces, como hijos, queremos estar o debemos estar en el centro de la voluntad de Dios. Y es por eso que no debemos tomar decisiones sin tener el conocimiento de su voluntad en cada uno de nosotros. Regularmente, debo pedir a Dios que nos muestre lo que es su voluntad y que nos conduzca a ella. Debemos pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, porque Él tiene la palabra oportuna, perfecta. Que Él nos diga dónde y cómo quiere que nos guiemos en el camino. ¿En qué momento me debo sentar en el camino, descansar? ¿En qué momento voy a adorarlo? ¿En qué momento me voy a rendir? ¿En qué momento me voy a tomar de su mano y me voy a levantar y voy a recorrer y ya puedo ir? A pasos agigantados detrás de la bendición o del manantial de vida. La mejor manera de comenzar a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo terminé ayer y lo quiero tomar hoy. Dar, dando gracias en todo tiempo. Porque esa es la voluntad de Dios. Que le demos gracias por todo. Aún por las cosas difíciles que nos pasan, porque eso nos capacita, porque eso nos frena. Porque nos damos cuenta que si hubo necesidad de que esa situación ocurriera, es para que yo pudiera voltear los ojos al que todo lo puede y al que todo lo alcanza. Y hoy podemos decirle gracias Señor por mantenernos en el centro de tu voluntad. Entonces debemos pedirle que guíe nuestros pasos. Porque cuando Él guía nuestros pasos, se nos va a dar esa tranquilidad, esa confianza. Estamos seguros de que vamos por el camino correcto y que vamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que saber que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar. Fíjate que aún cuando nos salimos del camino, Él detrás está diciendo, mira, escucha mi voz. Este es el camino. Aún si nos salimos del camino. El Señor dirige los pasos de aquel que se deja dirigir, de aquel que se deja conducir. Él se deleita en cada uno de los detalles de tu vida. Lo he experimentado y me gozo en cada uno de los detalles de tu vida, de tus pensamientos, de lo que anhelas. Él se fija y Él está pendiente y Él se deleita. Pero hay condiciones. Él no es la varita mágica que todo lo concede porque nos volveríamos necios, antipáticos, creídos. Tenemos que ser terrenos, tenemos que ser buenos. Tenemos que permitir que mi cansancio sea el descanso de otro. Bello, ¿no? Así nos lo ha enseñado nuestro Padre. Dios quiere que nos comprometamos en cada asunto con Él. Para que Él pueda dirigir nuestros pasos y llevarnos al éxito. Siempre con Él vamos a alcanzar victoria. En Él no hay pérdida. A Él le encanta ver a sus hijos superar cada reto y disfrutar. Con Él yo me lo imagino saltando y gritando con los éxitos tuyos. Cuando uno se goza y Señor gracias por todo lo lindo que me ha regalado, Señor gracias. Él también se deleita, se goza, es feliz. Porque Él conoce lo que nos va a dar, pero Él disfruta es que nosotros lo recibamos porque muchas veces estamos así o así. No queremos recibir de Él. Y Él se deleita en dar porque Él mismo se ha dado. Ha sido hermoso, ha sido bello y sigue siendo hermoso. Y vamos a confiar porque Dios sigue siendo Dios hoy, mañana y siempre y está contigo y te ama y te abraza y te consuela y te levanta y te llena y te suple y te nutre y nos ama profundamente. ¡Qué precioso! La Biblia nos dice que Dios nos ha dado un Espíritu Santo para guiarnos y para enseñarnos todas las cosas, todas las que nos convienen, claro. Y Él nos enseña otras que dice, bueno, esta es la que no te conviene, no la tomes. Y trae a nuestra memoria lo bello que es la palabra suya, su palabra, el consejo perfecto. Así que cuando estemos meditando en la palabra tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que abrirnos a que Él nos indique cómo y cómo podemos entenderlo. A veces cuando nos abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, sentimos unos impulsos aquí dentro. Un sentir, un sentir que es como de placidez, un sentir como que me da seguridad, un sentir como que me dice, sí, hazlo, hazlo. Es por ahí, está perfecto. Esas son las manifestaciones para experimentarlas, para vivirlas y para tomar la mejor decisión en cada una de las situaciones. Y la oración es un arma poderosa. La oración en el Espíritu no sensibiliza a su guía. El Espíritu Santo es el compañero, el consejero, nuestro ayudador. No lo dejó el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que orar a menudo y esperar que Él nos guíe en su sabiduría, que Él nos guíe en su paz. Y buscar el momento adecuado para experimentar los resultados bendecidos, multiplicados. También tenemos que tomarnos tiempo para estar quietos. Tenemos que apagar la televisión, tenemos que apagar la radio, el computador, el teléfono. Esas cosas que nos roban tiempo en el Señor, aunque son de bendición. Ahí también encontramos palabra, ¿no? Pero que sea para eso, que sea para orar, que sea para buscar su dirección. Y no estoy diciendo que no vamos a usar el uso cotidiano, claro. Eso es bendición también. Pero también dedicar esos tiempos de silencio, de estar quietos, de aquietar, de calmar, de quitar la bulla. Porque hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para crecer, tiempo para menguar, tiempo para descansar, tiempo para estar activos. Hay tiempos de tristeza, hay tiempos de alegría, hay tiempos para todo. Pero especial, el tiempo de calidad con nuestro Señor, con el Espíritu Santo para recibir de su sabiduría y andar en ese compás. En ese paso de bendición que nos trae su palabra, que nos trae su ayuda, pero sobre todo su amor. Palabra linda, qué cosa más hermosa. Nos deleitamos en tu palabra, Señor. Gracias por estos tiempos especiales. Bendecimos a todos los que están acá con nosotros, Gladys Romero. Buenos días para todos, los bendigo. Seguimos orando por tu hermana, por la salud, ¿verdad? Supongo que ya ha sido cortado el COVID, que se está levantando. He recibido testimonios de personas que han estado contaminadas con ese virus, pero el Señor las ha levantado, las ha fortalecido. Y siguen en el proceso de sanidad y creemos firmemente y confesemos sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Buenos días, mi estelita hermosa. Bendiciones. Beatriz Elena, mi corazón lindo, te bendigo siempre. Un abrazo desde la distancia. En este nuevo día lleno de bendiciones, sigo pidiendo oración por mí y por la protección. Claro, mi preciosa. Todos los días pedimos protección. Ángeles acampando alrededor de nuestras vidas y andando en el compás, en el ritmo del Señor. Vamos a escuchar la melodía y comenzamos a orar. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi corazón. Ante ti doblo mi ser a tus pies, ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida, con tu sangre bendita, te humillaste. Señor, precioso Rey, aquí estamos tus hijos, listos para el viaje, mi Señor, listos con las herramientas, con la disposición de caminar contigo, Señor. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro orientador y vamos en pos de ti. Vamos en pos de la conquista del propósito y tu voluntad perfecta. Gracias mi Señor, nos rendimos delante de ti sabiendo que tú eres el conocedor, el grande, el misterioso, el todopoderoso. Que guías el compás de nuestros pasos, aquí estamos tus hijos, Señor. Sabemos que tienes gran propósito para cada uno de nosotros. Tienes plan de vida, Señor. Nos rendimos, Señor, y abrimos nuestros oídos para escuchar tu voz, para alinear nuestro corazón con el tuyo, hermoso Dios. Nos hemos preparado para entender, Señor, hacia dónde vamos a ir y cómo debemos seguir esos pasos contigo, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque cada día de nuestra vida estamos agradecidos por la respiración, Señor, por lo que nos encontramos cada mañana, por la vida, por todo lo que nos das. Nuestro anhelo es buscar tu bendición en cada momento. No importa, mi Señor, las circunstancias, te seguiremos, Señor, aunque no te podamos ver. Y muchas veces no sabemos ni por dónde vamos, pero en el fondo de nuestra mente estamos dando esos pasos sencillos de fe. Estamos preparándonos para escuchar tu llamado, Señor. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Te conocemos, Señor. No escuchamos la voz de ningún otro pastor. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro, Señor. Tú eres el que guía nuestros pasos. Señor, haznos conocer tus caminos. Señor, muéstranos tus sendas. Tú eres misericordioso para escuchar y para responder nuestras oraciones. Tú has dicho en tu palabra, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré. Y así se glorificará el Padre. También dice, si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, pedimos y tú lo concederás. Padre eterno, guía mis acciones, guía mis palabras, guía mi vida, que sea de tu agrado, que sea para ti, como ese sembrador de esperanza, de sinceridad, Señor, de alegría. Señor, gracias por este tiempo especial. Señor, quiero presentar la vida de Nicolás. Es el niño pequeñito, hermoso, que está en nuestra audiencia, solas con Jesús. Son dos de sus hermanitos que desencanta escuchar a solas con Jesús. Pero si están, de alguna manera, tú estás llegando con semillitas de amor a esos corazones tiernos, maravillosos, preciosos. Estuvo de cumpleaños ayer y queremos hacerle un homenaje. Bendice, Señor, a Nicolás y a su hermanito Martín. Señor, que se tomen de tu mano desde su tierna edad y empiecen a encontrar el camino de bendición. Gracias por la oportunidad de un nuevo año de vida que le regalas. Bendice a su familia, a su mamá, a su papá, sus metas, sus sueños, sus anhelos. Que siempre estemos pegaditos en tus caminos, Señor, andando al compás tuyo, mi Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Señor, sigo orando por aquellos que se encuentran débiles, quebrantados de salud. Gracias porque tú les das respuesta de sanidad, porque lo creemos, porque confiamos en ti, porque tú ya has vencido sobre todo toda enfermedad, sobre todo virus, sobre todo dolor. Porque tú haces y creas órganos nuevos, porque tú levantas con bendición a los que confiamos en ti. Bendecimos la vida de Beatriz, Elena, Rico y su familia. Bendecimos al Señor Eduardo, a sus hijitas, Señor. Protección, ángeles acampando alrededor de sus vidas. Es un trabajo fuerte, Dios, y ataques hay muchos, pero tú estás en medio de ellos. Tú eres el centro de ese ministerio, Señor. Tú los guardas y tú los proteges y tú les das seguridad, sabiduría, bendición, gracia y favor para que conquiste más almas para ti. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, declaramos victoria. Gracias por la sanidad que has establecido a través de la vida de la señora Denise. Confiamos que ella se sigue fortaleciendo, que tú haces la hora completa y que la veremos con nosotros sonriente, feliz y haciendo lo que más le gusta, servirte, Señor. Gracias por estos tiempos especiales de bendición. Bendecimos a todos los señores, los hombres y los caballeros de este grupo. Y, Señor, conquistamos tus bendiciones siguiendo al paso tuyo. Seguimos confiando porque tú sigues siendo Dios hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a hacer una ofrenda, vamos a preparar un ramillete de buenas intenciones, de alegría, de gozo, de presencia de Dios en medio de nosotros, de darnos la mano unos a otros, de orar los unos por los otros, de no apartarnos jamás del lado del Señor, de confiar en Él, de reconocer su grandeza en todo tiempo, porque así seremos vencedores. Vamos a hacer ese gran ramillete espiritual para Cristo Jesús en esta mañana. Todo porque así estaba a solas con Jesús. Un abrazo cordial, los amo mucho. No se olviden de compartir estos tiempos deleitosos, hermosos, maravillosos de bendición. Los amo mucho. Hola, te quiero recordar que Desafío Online ha sido nominado en los premios Prime Music como emisora web del año. Para poder ayudarnos y para poder votar, tienes que entrar al link que te dejaré en la descripción de este video. Cuando ya hayas ingresado a ese link, vas a digitar tu dirección de correo electrónico en esta parte de esta casilla. Cuando ya hayas digitado tu correo electrónico, vas a desplazarte para la parte de abajo para poder buscar la categoría emisora web del año. Cuando ya hayas seleccionado la categoría emisora web del año, vas a seleccionar Desafío Radio que está de penúltimas. Cuando ya hayas seleccionado la emisora web del año, vas a desplazarte para la parte de abajo para que tu voto sea válido. Cuando ya hayas desplazado para la parte de abajo, vas a encontrar un botón dorado que dice Enviar. Le das clic ahí y tu voto será válido. Gracias por apoyarnos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.